La UTV presenta un informe especial. En el marco de la celebración del 62 aniversario de la carrera de psicología aquí en la UNAH, se ha inaugurado la Semana del Psicólogo 2024. Vamos a conversar sobre las actividades que se estarán desarrollando durante toda esta jornada con la jefe de departamento de esta carrera, Gilma Hernández, quien nos hace un resumen porque han dado inicio ya a las actividades donde destaca la entrega de reconocimientos tanto a docentes con más de 25 años de labor a lo interno de la institución como a estudiantes con excelencia académica. Buenos días, sí. El día de hoy dimos inicio a la Semana del Psicólogo. El día del psicólogo es el 9 de noviembre en Honduras. Entonces, para celebrar hicimos toda una semana llena de actividades. Hoy iniciamos celebrando a nuestros compañeros docentes y a nuestros estudiantes con mejores notas. Y el resto de la semana tenemos actividades académicas, culturales y deportivas para poder celebrar junto a nuestros estudiantes esta semana tan importante. Importante destacar el impacto de esta carrera maestra, sin duda, que tiene trascendencia en todos los sectores de la sociedad. De ahí la importancia de destacar diversos aspectos vinculados a esta área del conocimiento. Así es. La salud mental en nuestro país, todos sabemos que es sumamente importante en estos momentos. Tenemos 62 años como carrera de estar contribuyendo a Honduras. No vamos a parar. Aquí seguimos modernizando nuestra carrera para poder ayudar en todos los aspectos. No solo en el área clínica, sino también en el área educativa, en el área social y en el área industrial. En todas nuestras áreas, nuestros estudiantes se están perfeccionando para poder salir a este mundo laboral. Aprovechar a hacer extensiva esa invitación a aquellas personas que quieran sumarse para ser parte de cada una de estas actividades, porque durante todos estos cinco días consecutivos, en diversos horarios, hay acciones programadas. Así es. Los invito a que nos colaboren esta semana. Tenemos actividades deportivas el día de mañana, el miércoles tenemos actividades culturales, el jueves deportivas y culminamos el viernes con actividades científicas. Ustedes pueden ingresar al Facebook de la página de la Universidad y Coordinación Académica de Psicología, donde pueden encontrar los links para el Zoom de las actividades científicas el día viernes y pueden ver todo el horario de esta semana para que nos puedan acompañar en estas actividades. Muchísimas gracias por conversar brevemente con nosotros sobre esta importante jornada que ha sido inaugurada hoy lunes 4 de noviembre, pero aprovechamos también para conocer las reacciones de docentes y estudiantes que han sido reconocidos públicamente aquí en el campus de Ciudad Universitaria. Para mí este reconocimiento es de tanta perseverancia, vocación que le tengo a la carrera y sobre todo también ese arduo trabajo, esas noches de velo, ya en mi último año como estudiante, la verdad ha sido como un honor para mí recibir esta excelencia académica, pero sobre todo resalta todo ese esfuerzo y esa prevalencia que tengo. Realmente la psicología es una carrera sustancial para el desarrollo de nuestro país. Hay una imagen un poco errónea que solo estamos en la parte de salud con un diván, pero realmente estamos en todas las áreas, en el área laboral, académica, en las escuelas, como en los hospitales, en las comunidades, impactando en el desarrollo de las comunidades en general y la salud mental. Sí, sí, exactamente. Y realmente psicología es una de las carreras pilares, ¿verdad?, para el desarrollo humano, viéndolo como un ser integral. Sumamente agradecida por todos los que organizaron este evento y reconocieron tanto docentes como estudiantes en la excelencia, en el marco del 9 de noviembre, día del psicólogo hondureño. Creo que esto también impulsa a los demás estudiantes a esforzarse más, a tener más disciplina, que es lo que se ve reflejado en nuestras calificaciones. Muy orgullosa de compartir este reconocimiento con mi profesor Rolando Ardón Ledesma, con mi profesora Graciela Matute, mi compañera de promoción, la licenciada Lina Mendoza. Y cuando estaba viendo esta mesa que habían preparado, esta mesa principal, ver a Gilma Paola, a Blanca Fernández, a la maestra de ceremonia, la licenciada Noemí Vindel, mis estudiantes, ahora brillantes profesionales, vale la pena ser docente. Este es un binomio, el profesor con el estudiante. Este es un proceso dinámico en que tanto profesor como estudiante aprende todos los días en esta interacción. Y reconocer a los mejores tres estudiantes, ¿verdad? De la carrera de psicología del 2023 con la mejor nota de la excelencia académica, me parece propicio. Y estos chicos han programado muchas actividades, viene Chirlipaz a directarnos con su voz, con su chelo, están haciendo lo que ellos llaman una pasarela viviente, en la cual van a representar a personajes históricos, a sus profesores. Y la verdad es que el 9 de noviembre es el día del psicólogo hondureño y la psicología, permítame decirlo, es profesión y es ciencia. Es la profesión de la ayuda idónea y la ciencia más aplicada de todas. Entonces, a través del tiempo, al hacer nuestro quehacer docente, al ir aumentando la cantidad de colegas egresados, se distribuyen como ramas de árboles por toda la profesión en empresas, clínicas, aulas. Hacemos mucho bien. La verdad es que el psicólogo es una profesión que salva vidas, que acompaña, que orienta, que desarrolla las potencialidades del ser humano. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de formar parte de la ciencia más aplicada de todas? Construyendo un mejor mañana es el lema bajo el cual se realiza la Semana del Psicólogo 2024, resaltando así el impacto y aporte de esta área del conocimiento para con la sociedad. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. La UTV presenta un informe especial.